¿Conoces a alguien que sufra de muchos gases y tenga la panza llena de flatulencias? Si es así, este remedio casero será de gran ayuda para mejorar su salud en pocos días. Comencemos. Para este remedio, necesitarás ramas de apio lavadas y cortadas en trozos pequeños. Los gases pueden causar molestias e incomodidad, incluso vergüenza en público. ¿Cómo prevenirlos? Si ya los tienes, puedes deshacerte de ellos utilizando el apio. Este vegetal contiene nutrientes, proteínas, flavonoides y potasio, fortaleciendo el sistema inmune, reduciendo la presión arterial y mejorando el funcionamiento del organismo. Además, ayuda a la mucosa gástrica. Necesitarás también limón en rodajas, ya que su zumo favorece la digestión y evita la formación de gases. Si sufres de flatulencias graves, bebes zumo de limón antes y después de cada comida para reducir su formación. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Combina ambos ingredientes en una olla con medio litro de agua y deja hervir durante 5 minutos. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Roberto Bravo, que nos mira desde México, y Julio Cesar, que nos mira desde Nicaragua. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Luego cuela para no dejar residuos en nuestra bebida. Me gustaría que escribas la palabra, quiero eliminar los gases de mi estómago. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para Yolanda Herrera y Lola Santiago, que escribieron la palabra pera en el video anterior. Sirve en un vaso o taza y agrega una cucharada de miel de abeja para disfrutar de sus beneficios, incluyendo la eliminación de gases del organismo. Puedes tomar esta bebida como infusión o refresco después de cada comida durante 3 días para mejorar la digestión, limpiar el cuerpo de toxinas y eliminar los gases a través de la orina. Este remedio natural será una excelente opción para aliviar los síntomas de la flatulencia y mejorar la salud digestiva en general. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.